¿Tú cómo sabes? ¿Tú eres brujo o qué? ¿Cómo fue? Que yo te dije, te tengo unas sorpresas y te comes la comida y tú ¿qué me dijiste? Es un dulce, es una chocolatina. Yo te dije, ¿tú eres brujo o qué? ¿Cómo sabes? Ay, hombre. Tenga, ve. Tenga un poquitico más suco, por favor, abuelita. He's gonna look right there. Está con Julián. Está que con Julián monto ya. Papi, ya tengo que la chocolatina estará aquí. No, la chocolatina está en la cama, hijo. ¡Ah, gracias! Vete, vete por ella. Vete por ella. Ahorita me voy por ella. Bueno, 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 bueno. Y unos sparkis. Ay, amiguites. Ay, ya te dije, porque tú no eres brujo. Gracias a Dios. Yo tampoco. No quiero más. ¿Sí comió? Sí, sí comió. Yo no estoy brujo, pero ni tengo una bola de cristal. Ay, María. ¿Eso sí existe? Eso sí, claro que sí, hermano. No, la inteligencia existe. La inteligencia vial. Úsala, utilízala. No quiero más. Pero, entonces, no te puedes comer el, 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 el... No, que no, mamá. Hoy, déjame la chocolatina para mañana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hoy comió muchos dulce, hombre. Sí. Ah, ah. Como que no se comió. No se debe ser. Oiga, ella mira para allá y este también. Ah, ah. Y mira, mamá, así como si fueran programados. A mi grandpa, too. Ya. Yo no me voy a comer más. No. No. Ah, bueno. Como, mamá. Ok, dile, corte. ¡Corte! ¡No!